Buenas tardes. ¿Qué tal Ignacio? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte y a todo nuestro público. Seguiremos con calor aquí en el sur de Tamaulipas. Sensación térmica en este momento ya está alcanzando 37 grados centígrados. Oye, ¿y la lluviecita? ¿Llovió anoche? ¿Noche madrugada? Así es, tuvimos la presencia de lluvia y bueno, pues algo bastante típico de esta temporada. Sin embargo, recuérdenlo que a partir de este fin de semana, el domingo, probablemente se vuelva a repetir esta situación. Bueno, pues yo no me la esperaba. Pero llovió. José Antonio Nayo, en los deportes, mi compañero amigo. Buenas tardes. Excelente tarde. Me da muchísimo gusto saludarlos. Bienvenidos a la sección de pronóstico del tiempo. Y bueno, ¿qué tal la imagen de satélite que en este momento tenemos en la República Mexicana? Donde podemos apreciar claramente la nubosidad que se está generando, sobre todo en gran parte del Pacífico. El día de ayer, si recuerdan, teníamos dos sistemas que estaban presentando entre un 40 y un 60% de probabilidad para evolucionar a un sistema mayor. Bueno, pues, ¿qué creen? Ya estos sistemas están con un 70% de probabilidad para generarse como más fuertes. Esto en el transcurso de las próximas 48 a 72 horas. Por otra parte, esta zona de inestabilidad está asociada también al desplazamiento de la onda tropical número 26. Esto le va a estar dando más fuerza en el transcurso de las próximas horas y va a seguir ocasionando que se registren nublados y precipitaciones importantes para gran parte del occidente del territorio nacional. Continuamos con la presencia de canales de baja presión, que son los que mantienen también algunos nublados importantes. Este se registra en la península de Baja California y también para la mayor parte de la porción del occidente del territorio nacional. ¿Qué vamos a tener en el transcurso de los próximos días aquí en el sur de Tamaulipas? Pues, bueno, la condición de cielo se va a mantener como en las últimas horas aquí en nuestra ciudad. Vamos a seguir registrando baja probabilidad de precipitación durante el día aquí en el puerto de Tampico. Eso sí, desde muy temprano vamos a tener calor y sensaciones térmicas de 34, 36 grados centígrados y ya por la tarde cercanas a 40 grados. Tómenlo en cuenta porque serán unos días bastante cálidos aquí en el sur de Tamaulipas. Como lo podemos apreciar, la imagen de satélite muestra mucho más despejado el estado de Tamaulipas, parte del sur de nuestro estado también bastante despejado. La nubosidad se empieza a cargar un poco más hacia el estado de Veracruz y esto es lo que va a mantener la inestabilidad en esa parte del litoral del Golfo de México para que lo tomen en cuenta. Otra onda tropical estará llegando en las próximas horas a nuestro país. Obviamente seguirá viajando hacia el oeste como lo han estado haciendo las anteriores ondas tropicales. Vamos a ver la siguiente imagen para conocer a detalle cuáles son las condiciones actuales aquí en el sur de Tamaulipas. Hasta el momento, 32 grados centígrados. Sensación térmica de 38 grados. Condición de cielo mayormente soleado. A las 3 de la tarde seguiremos con la misma temperatura y a las 9 de la noche se espera una temperatura de 28 grados centígrados. Todavía calor para las próximas horas aquí en nuestra ciudad. El viento en este momento se mantiene a 5 kilómetros por hora y la presión atmosférica un poquito alta, 1,015 milibares. Lo normal ya lo saben, 1,012 a 1,013 milibares. Vamos a ver los valores de temperatura que tenemos en el estado de Tamaulipas. Nuevo Laredo con 39 grados centígrados. Condición de cielo bastante despejado. Despejado, Reynosa con 36, Matamoros 34 grados y también mucho sol en este momento. En la capital de nuestro estado, Ciudad Victoria, el termómetro está registrando una temperatura de 36 grados. Ya la temperatura mínima en el transcurso de esta noche allá en la capital de nuestro estado será de 22 grados centígrados. Y en la porción sur del Tamaulipas, Ciudad Madero, Tampico y Altamira, en este momento registran 32, 33 grados centígrados. Algo de condición de cielo con nubosidad importante. Sin embargo, también la presencia del sol se va a estar registrando durante estas próximas horas. Ya la temperatura mínima para estas próximas horas en el sur de Tamaulipas será de 25 grados centígrados. Ciudad Madero, el momento con 35 grados y más tarde la temperatura será de 23 grados centígrados. Esto ha sido todo en la primera sección de pronóstico del tiempo. No se les olvide que yo regreso minutos después de las 3 de la tarde con más información. Si ya está comiendo, muy buen provecho. Usar el cubrebocas es importante. Si todos lo usamos, bajamos el riesgo a 1.5%. Por favor, usan. Gracias, José Antonio. Les quiero platicar que estamos muy contentos ya que hemos recibido cientos de dibujos que se convertirán en despensas para las familias más necesitadas. Les platico que nos dimos cuenta de algo. Cuando todos somos uno, suceden cosas increíbles. Arteli. Segunda sección de pronóstico del tiempo, momento de conocer. ¿Qué nos espera estos próximos días aquí en el sur de Tamaulipas? Mucho calor. Mañana viernes la temperatura máxima será de 33 grados, mínima de 25. Sábado, 33 con 25 grados también. Y este próximo domingo la mínima será de 25 grados, máxima 33 grados centígrados. La fase lunar se sigue registrando en menguante. En lo caso, lo tendremos en punto de las 8 con 5 minutos y la salida del sol el día de mañana a las 7 con 10 minutos. Que tengan una excelente tarde. Soy Evelyn Jiménez. Hasta luego.